Hola, soy Rocío y voy al colegio de Nuestra Señora de la Espera. Hoy vamos a hacer una ruta con mi familia y con mi tío Robert, que es profesor de Biología en la universidad. Vamos a buscar tortugas moras que están en peligro de extinción y son propios en esta zona de Murcia. Estamos aquí haciendo un voluntariado para encontrar tortugas moras en la región de Murcia. Estamos en Puerto Lumbrera y vamos a estar aquí durante dos o tres horas caminando por la naturaleza a ver cuántas tortugas encontrar. Gracias por ver el video.